Regalos nos hace la vida y a mí me acaba de hacer uno espectacular, porque cuando me dijeron tienes que conocer a una persona maravillosa, a una persona con una energía increíble y tal, digo, me voy a mirar al espejo. Dices, sí, y además te vas a gustar muchísimo. Y me han traído mis amigos de Helpers Speakers a este podcast, a este Somos Helpers, Raquel y Jesús me han traído, a Visílabo Coco, ¿cómo estás? Bueno, pues muy feliz de estar con un feliciólogo, a ver si lo puedo pronunciar bien. No te preocupes, porque normalmente me dicen Feliciano, Falifóligis, Filijóligis, me dicen de todo, así que no te preocupes, está bien. Yo vi un post de Raquel el otro día y dije, este tío lo tengo que conocer y ya me pego a él para siempre. Y resulta que me dicen, vamos a hacer un podcast, y yo aparezco en Madrid y el regalo también es para mí. ¡Qué bueno! Me encanta, un regalo para ambos. Bueno, este es un videopodcast, con lo cual hay gente que nos está escuchando y gente que nos está viendo. Para la gente que nos está escuchando, todo es normal, para los que nos están viendo, verán que de repente muevo el micro a un lado y a otro, pero no pasa nada, porque son las cosas del directo. Yo lo que sí voy a hacer ahora es que me voy a poner las gafas de entrevistar, porque es muy importante, las gafas de entrevistar, porque con gafas de entrevistar todo parece como mucho más bonito. Son gafas de entrevistar. Me encanta. Y me voy a poner la chaqueta de entrevistar, oye, fíjate, porque me la he puesto pensando en estar muy guapo para ti, y entonces he dicho, oye, pues ya que salimos, salimos perfectos y maravillosos. Y además con Animal Prince. Efectivamente. Oh my goodness, my goodness. Bueno, Bisila, pues es un placer tenerte en Somos Helpers, eres nuestra primera invitada, y es un regalo tenerte porque nosotros en Somos Helpers, ya sabes, que a ti te encanta, porque tú acabas de decir ahora mismo, todo el mundo tiene que venirse con Somos Helpers, porque son los mejores, porque tal y cual. Y claro, a mí me pasa lo mismo, yo he sido conocerles y conectarme con una energía de a favor y de estar, y de ayudar, porque Somos Helpers nos gusta ayudar. ¿A ti te gusta ayudar? Es mi ADN, yo creo que sí, o sea, pero no por mí, sino por mi familia, ¿no? Que creo que son los principios, y siempre me han dicho que ayuden todo lo que pueda, y para mí es una misión de vida. Pues decía nuestro querido David Hopkins en un libro que se llama El éxito está en ti, que si tu propósito es personal y solamente quieres enriquecerte, tu propuesta no va a llegar a ningún lugar. Ahora, si lo que tú quieres hacer es que el mundo sea un lugar mejor, ahí está el tema. ¿Tú quieres hacer un lugar mejor? Yo creo que sí, quiero irme de este mundo sabiendo que es mejor de lo que entré. Por lo menos ese es mi propósito, y creo que todos lo podemos hacer con nuestro ganadito de arena, ¿no? Y si eres un panadero y haces un pan con todo el amor del mundo, estás cambiando el mundo. Si eres un profesor y pones tu alma en enseñar a los niños y motivarlos para que estudien, estás cambiando el mundo. Entonces creo que muchas veces nos ponemos estos súper objetivos, y no hace falta irse a la India, ni a África, ni a ningún sitio. Lo puedes hacer desde cada día, y eso es lo que intento, ¿no? Con lo que yo hago cada día, intentar ayudar a alguien. Claro, porque lo que vivimos es lo que podemos compartir con los demás. La experiencia que tenemos. A mí me gusta decirle a algunas personas que vienen y me dicen, ¡Feliciólogo, que tengo un problema muy grande! Digo, pues se va a convertir en tu maestría. Eso va a ser lo que tú vas a poder sumar al mundo. Pero es que me duele. Ya, te duele ahora. Por igual que cuando vas al gimnasio y tienes que entrenar, tienes agujetas. Pues te van a doler, las agujetas en el alma te van a doler, pero después lo vas a poner al servicio de los demás. Bueno, pues sí, y la verdad me hubiera gustado saber esto antes y conocer a un felizólogo en mi vida, pero no lo conocí. Y entonces, hasta que no pasa un tiempo, a veces no se da cuenta de que cuando te caes, cuando estás en ese desierto tan difícil de cruzar, pues que en realidad es un gran aprendizaje y que hay un regalito para ti escondido que no has visto. Sin lugar a dudas. A mí me gusta decir que la vida es un regalo, aunque a veces venga envuelta en papel de lija. Que de repente abres y haces... Pero al final es un regalo. ¿Cuál crees que es el regalo de vida más hermoso que te han hecho? Echarme del trabajo. ¡Toma ya! ¡Sosca! ¡Atención, titulares! ¡Echar del trabajo es un regalo de vida! ¡Cuidado! Pues sí, porque ahí empecé a ser la mejor versión de mí y era un trabajo que yo pensaba que estaba como un pavito real. Fíjate, soy directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y sentía que esa era Visila Bococo, que solamente Visila era la directora de la Cámara. Pero cuando me echan, me doy cuenta de que soy más compuesto, que soy más de un título. Y ahí empiezo a emprender y a conocerme y pasé por lo que se llama la noche oscura del alma. Y dentro de ese camino me encontré y por eso pienso que es el mejor regalo y bendigo cada día a los que me echaron y les mando muchas bendiciones precisamente porque realmente me ayudaron a dar un salto que yo no me atrevía a hacer por mí misma. Así que es así. La noche oscura del alma, me encanta. Hablamos el mismo idioma. Parece que hemos estudiado en la misma escuela. En la Universidad de la Vida, ¿no? Probablemente. Lo que pasa es que ya son tantas que casi son las mil y una noches oscuras del alma. Digo, ya vale, ya un poquito, ¿eh? Aladino, déjame en paz un rato. Pero es curioso porque en esto, que es más que una entrevista, es una charla entre amiguetes, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo llegué al éxito que yo buscaba, que era la televisión. Y justo cuando llegué, es como cuando entré y era como cuando te equivocas de cuarto y dices, uy, perdón, ¿sabes? Me salí corriendo. Dije, aquí no es. Y me pasó igual. Yo estaba sentado ahí y me echaron. Bueno, a mí no me echaron directamente, sino que dijeron, bueno, no te vamos a renovar, porque tal cual. En ese momento no me di cuenta. Pero yo soy quien soy ahora mismo y soy feliciólogo gracias a que trabajando en Telecinco alguien decidió no renovarme el contrato. Y por eso soy feliciólogo. Si no sería, pues no sabemos por qué no vamos a especular. Pero cómo mola esto, ¿no? De ser feliciólogo. A mí me encanta. Pero que sepas, te voy a decir una cosa, te lo iba a decir al final, pero yo te voy a nombrar felicióloga oficial. Porque en realidad mucha gente es felicióloga y no lo sabe. Claro. Porque ser feliciólogo significa que tú estás aprendiendo para enseñar a otras personas. Sobre la felicidad. Primero hay que saber qué es la felicidad. Y entonces vamos a preguntarle a Bicila Bococo ¿qué es para usted la felicidad? Pues para mí la felicidad es un estado del ser. Es una decisión que uno toma de ser feliz. Y ser feliz no significa no estar triste, no tener problemas. No, no es eso. Sino que es una decisión que uno dice mira, voy a sacar de la vida todo el jugo que pueda. Si tengo limones, hago limonada. Con la vida hay que hacer eso. Bueno, y creo que es exactamente eso. Es una decisión que uno toma de ver las cosas con estas gafas tan chulas que tú tienes. Pues te pones las gafas de positividad y ves en todo pues una bendición para ti. Y eso para mí es la felicidad. Y el agradecimiento absoluto de que cada día es una oportunidad y que yo tengo una hoja en blanco y ese día pues la puedo escribir. Y hay cosas que puedo controlar y otras que no. Pero lo que sí que puedo controlar es mi actitud frente a las cosas que me pasan. Y una sonrisa para mí es mi uniforme. Y eso ya es la felicidad porque le estás diciendo al cerebro somos felices, está todo bien. Y eso ya funciona. Me encanta, me encanta. Dice, si te dan limones ante limonada, si te dan un palo, hazte una barca. Si te dan madera, hazte una barca o hazte un remo para remar en la vida. Qué bonito esto que la sonrisa es mi uniforme. Me ha encantado muchísimo porque creo que la gente se merece más sonrisas de las que se regala. ¿Sabes? Porque hay veces que estamos pensando que sonreír significa que algo te haga gracia y no, es que tú le sonrías a las cosas que menos gracia te hacen. Totalmente. Me gusta pensar que hay que decirle a tu cara lo que quieres que sienta tu alma. Entonces, si tú sonríes y te pones... Yo le digo a la gente cuando hago los talleres y demás, le digo, intenten esbozar una gran sonrisa. Cuando se levante por la mañana, intenten esbozar una gran sonrisa. Si lo consiguen, comiencen el día. Si no, acuéstense otra vez. ¿Para qué vas a salir a la calle a repartir nada que no sea tu mejor versión? Exactamente. Eso. ¿Tú siempre has sido así? No. Hombre, siempre hay una predisposición y creo que también es genética. Mi abuela, por ejemplo, una de las primeras historias que me contó fue que había perdido siete hijos y los había tenido que enterrar. Y esta historia me la contó porque una tía mía española que estaba casada con mi tío vino y dijo tengo una depresión de caballo y mi abuela dijo ¿qué es eso de depresión de caballo? ¿Qué narices hablen esta gente? Estos blancos ¿de qué dicen? Para ella no lo entendía. Entonces mi abuela cuando se fue esta tía dijo bueno, yo he enterrado a siete hijos y sin embargo doy gracias a Dios por estar viva. Y entonces ella me enseñó que cuando uno está triste se baila y se come. Entonces ya está ¿sabes? Pongo mi música africana bailo, como y entonces soy feliz. Entonces el haber crecido en una familia donde hay problemas y desde luego pues la vida que han tenido mis abuelos no ha sido fácil ¿no? Y mis padres viniendo aquí como inmigrantes pero sí que es verdad que esa predisposición a pase lo que pase lo bailamos lo cantamos lo comemos pues ya la tenía desde pequeña y luego es cierto que a lo largo de mi vida tenía siempre que adaptarme a las circunstancias de vivir en un país donde la cultura es muy diferente a la que yo tenía y como juego con eso ¿no? Entonces eso fue muy difícil pero al final tuve la gran suerte de que tuve muchos maestros en los libros ¿no? Porque yo pasaba muchísimo tiempo sola en casa y mi padre tenía una gran biblioteca y además nos obligaba a leer todos los días libros muy serios filosofía bueno de hecho yo empecé a meditar con siete años me llevaron me llevaron a meditación trascendental y me dieron la palabra tu mantra y bueno me explicaron todo esto y para mí pues era un peñazo todos los días antes de comer justo tener que meditar que en mi casa era así yo lo que quería era comer y de repente meditación ¡oh! Bueno pero todas estas cosas hicieron que hoy sea la persona que soy entonces no he sido siempre así pero sí que es verdad que la vida me ha ido llevando a entender que el sentido de la vida es ese sonreírle y la vida te devuelve la sonrisa ¡oh! me encanta muchísimo me encanta muchísimo yo les cuento porque a mí cuando me llaman para compartir me llaman creo que por el entusiasmo que respiro no por otra cosa porque conocimiento tengo justo para pasar la tarde o sea no tengo estudio no he leído nada pero sin embargo eso sí el entusiasmo no hay quien me gane entonces cuento una historia que es en una tribu africana cuando iban cuando le iban a no sé si se llama el curandero el chamán curandero que llegaban y decían no me encuentro bien el curandero le preguntaba ¿cuánto tiempo hace que no cantas que no bailas y que no ríes? ahora voy a poner el que comes también muy importante muy importante y entonces digo claro claro si la vida se complica habrá algo que tú puedas hacer que sea distinto a rechazar eso a complicación a quejarte de ella ¿qué puedes hacer? entonces bailar con la tristeza me parece una maravilla me parece un regalo inmenso pero es que has mencionado a tu padre y a mí me ha impresionado bastante porque tu padre no tuvo fácil tampoco ¿no? no, mi padre para empezar pues vino aquí con 17 años mi madre con 14 y ambos no lo tuvieron fácil porque dejar sus familias dejar su mundo y llegar a una España en los años 70 donde no había negros en España y sobre todo en Valencia que estoy de provincias también donde todo el mundo les llamaba y entonces él me decía que la gente le insultaba vete a tu país negro y él decía vamos a ver yo estoy en mi casa ¿sabes? porque mi bisabuela había comprado una casa en España en los años 50 y él pensaba yo no soy un inmigrante como los demás yo vine con la llave de mi casa en el bolsillo de mi abuela ¿no? entonces él ha tenido siempre también esa convicción de que no tenemos que avergonzarnos de donde somos y que amemos quienes somos ¿no? entonces no ha tenido fácil pero es una persona que con los años y ahora que ya va a cumplir 70 años pues es siempre el tío súper feliz no era así era un ogro de pequeña yo le tenía pánico porque decía prefiero que me odies a que me salgas mal ¿sabes? es decir era muy fuerte porque para él era eres negra y eres mujer no podemos fallar ¿sabes? aquí tienes que salir bien y además soy la primera de todos mis hermanos y decía además para empezar como somos primera generación nacida en España tú imagínate que te comportas mal todos los otros negros que vengan tendrán que pagar lo que tú has hecho entonces yo tenía el continente africano aquí en los hombros ¿sabes? toda mi vida y aún lo tengo ¿no? entonces no lo tuvo fácil pero sí que esa actitud que él tiene de no me ha chanto ante nada es una persona súper valiente montar un despacho de abogados en Valencia y ha tenido sus clientes y nunca ha tenido miedo a nada y hoy por hoy le llamas con un problema y es como o sea de verdad no me llaméis para estas tonterías ¿sabes? o sea todo está bien siempre está bien no le duele nada ¿sabes? vive la vida así entonces claro esa actitud hace que él también ha hecho un camino espiritual muy fuerte y como siempre ha estado muy metido en entender un poco el sentido de la vida y ha hecho yoga desde que es pequeño nos llevó a meditación trascendental cuando teníamos siete o ocho años pues yo creo que se le ha llevado a ser una persona que vea la vida pues siempre así ¿no? como su mejor versión que bueno porque por una parte me dices era un ogro pero yo digo pues si te ha llevado a meditación había una parte en la que igual se fusiona el deseo de que tú fueras quien quisieras ser pero teniendo unos valores ¿no? imagínate que llevaran a todos los niños a meditación ¿cómo cambiaría el mundo? porque antes estábamos hablando de una pasión que compartimos entre otras muchas cosas y muchas amistades que de repente hemos llegado aquí a la entrevista y estabas con Belinda Washington has cenado con Miriam Díaz Aroca vas a ir con María Fernández que si José Mota que si Luis Álvarez que si Ciprios al final era impepinable que nos conociéramos ¿no? y en esa conexión también hay una conexión con los estoicos y has dicho tú ¿cómo molaría que esto lo enseñaran en las escuelas? ¿qué es lo que más te resuena del estoicismo? bueno pues yo creo que es esa actitud de rectitud y sobre todo de esa honestidad y transparencia contigo mismo ¿sabes? es decir el conocerte de verdad que para mí eso es un poco el sentido del estoicismo y es lo que hacía Marco Olerio ¿no? o sea él escribía pero se conocía a sí mismo y de hecho a mí me ha servido un montón que mi padre te lo digo lo de ogro porque tú imagínate yo con 12 o 13 años igual más pequeña leía super pop tú eres joven ¿no? pero te borraba las carpetas te borraba las carpetas exacto y entonces un día llegó y me quemó todas mis revistas y me dijo que dejara de leer tonterías y que me pusiera a leer libros serios y además me dijo y además las lecturas las doy yo y entonces nos daba pues filosofía leía el Bhagavad Gita tenía que leer temas de panafricanismo también de entender un poco el concepto de la negritud de acuerdo con qué es ser negro americano qué es ser negro africano qué es ser negro del Caribe es decir conceptos yo decía no entiendo nada leía el Bhagavad Gita y no entendí nada me dijo un día lo entenderás y mi hermano como teníamos que hacer resúmenes mi hermano copiaba todo y mi padre decía que os creí que soy tonto os voy a dar un libro que no he leído entonces pues estábamos siempre porque nos castigaban si no leías el libro y tenías una semana para acabar ese libro es decir que era como un tema muy militar ¿no? pero ese estoicismo también me dio esa disciplina porque mi padre es así ¿sabes? es decir una persona súper recta nunca le vi beber alcohol nunca jamás de hecho en alguna bota nos ha dejado fatal porque cuando le han dado el vino para brindar no, no, no a mí no me deis vino yo no quiero ¿sabes? no beber ¿sabes? entonces es una persona muy congruente con sus valores y con sus principios y no importa dónde esté nos ha enseñado a eso a que nunca comprometamos nuestros valores por nada ni por nadie y eso creo que es muy importante wow es que esa es una herramienta maravillosa es decir que tú tengas unos valores aunque puedas cambiarlos aunque puedan crecer y diversificarse de alguna manera pero que si crees en algo yo tengo dos hijas maravillosas que me han enseñado mucho yo creo que más que yo a ellas incluso y muchas veces no coincido con sus valores o con sus formas ellas tratan el feminismo y cosas y tal pero a mí no me importa porque no se trata de que piensen como yo se trata de que yo valoro que ellas tengan su criterio y que puedan aprender como he hecho yo porque todos en la vida y las que estáis escuchando esto también y a ti también y a todos nos ha pasado que pensamos de una manera pensamos de otra y vamos cambiando evolucionando y creciendo porque somos seres evolutivos entonces qué bonito es qué bonito es decir pues antes yo trabajaba esta línea y ahora voy hacia otra pero también cuando tienes esa asertividad por parte de una figura tan importante como tu padre creo que es una gran ventaja yo la tenía en mi madre mi madre nunca fue al Tíbet ni a ningún lado pero ella tenía todas las frases del mundo me decía hijo los problemas solo tienen la importancia que tú le des digo toma ya ahí está cuando yo venía a mamá que me han dicho esto me han dicho lo otro me decía hijo para qué le haces caso a medios días habiendo días enteros y decía esta mujer yo lo pienso ahora y digo esta mujer o leía era una sabia espectacular qué bueno es eso tú también tienes hijos sí y cómo reciben tu expertise tu enseñanza bueno pues yo diría un poco lo mismo que tú que ellos son mis maestros o sea creo que los hijos vienen y nos eligen en cierto modo para mostrarnos caras de nosotros mismos y nos autoconocemos también a través de ellos y la verdad es que ellos son muy observadores de mi trabajo pero también tienen un pensamiento muy crítico que también es lo que yo les he dicho y también no he seguido los sistemas de mi padre tampoco no les he obligado a nada pero siempre he querido que ellos sean quien quieren ser y son muy diferentes y la verdad es que también han tenido la suerte de vivir a caballo en diferentes mundos ¿sabes? el hecho de que pasa mucho tiempo en España y en Estados Unidos y conocen muchas distintas culturas pues eso les hace muy abiertos pero a mí por ejemplo me dijeron tú actriz ni de coña ¿sabes? mi padre me dijo ya estás cogiendo tus maletas ¿sabes? y te vas porque aquí no hemos venido de África para que tú seas actriz y sin embargo mi hijo quiere ser cantante de rap y yo le he dicho pues hecho ¿sabes? o sea hazlo si es lo que quieres sé un buen cantante de rap ¿no? y mi hija pues por ejemplo cambia pues yo quiero diseñar videojuegos pues nada fenomenal porque le dije haz algo que realmente harías como si no estuvieras trabajando y entonces me dijo lo que me gusta es jugar videojuegos y le gusta diseñarlos y escribir las historias pues eso ¿no? y está en la universidad en California pues estudiando eso entonces yo creo que ellos me han enseñado también un poco pues a a entender que cada uno tiene su su creatividad y que hay que fomentarla en los hijos y luego también son mega responsables o sea que son los típicos mamá llámame cuando llegues a Madrid o sea el mundo al revés has aterrizado ¿a qué hora puedes hacer un FaceTime? o sea que son como muy cuidan mucho de mí y además siguen muy de cerca mi trabajo en África sobre todo y lo admiran ¿no? y creo que son grandes fans ¿no? de mi trabajo y eso es muy bonito bueno por alusiones me tienes que contar ese proyecto en África que no es un proyecto que es una realidad porque bueno hemos pasado por encima de algunas cosas pero para que lo entendáis más o menos su propósito era llegar hasta la cámara de comercio y trabajar en unos business y tal y cual la vida la sacó de ahí y ella empezó empezaste como a descubrir un montón de cosas maravillosas que te hacían mucho más feliz a la larga ¿no? sí sí ¿qué son esos proyectos en África? cuenta de esas realidades bueno pues esta realidad mira ten en cuenta que yo aunque soy africana de origen o sea por mis padres nunca había ido a África o sea yo piso África con 35 años y es mi regalo de cumpleaños y yo llego a África y de repente digo anda cuántos negros porque nunca había visto en toda mi vida tanta gente tanta gente ¿tanta gente como tú? sí qué fuerte puedo tocarte pues esa fue mi reacción ¿sabes? porque claro yo había crecido en España luego me voy a Estados Unidos pero en Estados Unidos hay de todo o sea tú vas por un aeropuerto y ves japoneses no sé qué los judíos con sus tirabuzones ves a todo el mundo y eso es lo que me encantaba de vivir en Nueva York y de repente llegas al aeropuerto de Accra y boom ostras todos son negros son como yo y entonces me cambió mucho la vida porque cuando estaba en las zonas rurales veía a los niños y me decían ah no tenemos bolígrafos no sé qué me lo puedes enseñar porque yo iba con una libretita ¿no? y entonces claro al final acabas dándoselo al niño no habían visto algunos un libro en su vida y la verdad es que me pasó algo muy mágico porque conocí al rey de Cocofú que es un poblado y entonces me dijo tú vas a ser la reina del desarrollo de Cocofú y dije ay esto de reina me mola un huevo ¿sabes? tuve ahí mi ducha de vanidad y ya cuando se me bajó todo porque yo ya me vi con la corona y todo y entonces me dijo ¿cuándo te corono? ¿te corono ya? y le dije no hombre no si me vas a coronar por lo menos que vengan mis amigos y que lo vean o sea tú espérate el año que viene yo vengo y me coronas entonces le dije pero bueno ahora ya ¿qué quieres que yo haga por ti? y entonces me dijo eso lo tienes que pensar tú en tres días me llamas lo verás en tus sueños era un tipo muy místico y entonces efectivamente a los tres días me despierto y le digo a mi marido ya lo tengo yo conocí África por los libros nunca había pisado África pero sabía mucho de ellos ya está ellos conocerán el mundo también a través de los libros y ahí empezó el proyecto de las bibliotecas yo volví a Nueva York se lo conté a se lo iba contando a mi abogado que es amigo y me dijo ¿sabes qué? ¿por qué no haces una fundación? yo te la monto y empezó todo a rodar de tal manera de repente un amigo me llama y me dice ay he conocido una bibliotecaria que trabaja en el Bronx y le encantaría tu proyecto y ella fue un poco y me ayudó a montar todo a catalogar los libros a ver cómo teníamos que leer a los niños y motivarlos ella tuvo la idea también de incluir a las familias porque sabía que los padres que leen los niños leen entonces pues lo hacíamos como en África el storytelling las historias de familia y juntábamos a los abuelos a los niños y bueno y ese proyecto que empezó así lleva ya pues eso 10 años y tenemos bibliotecas pues en Ghana que fue la primera pero en Kenia en Uganda en Zimbabue colaboramos con Guinea Ecuatorial Nigeria y Camerún todavía no pero ese país tengo miedo de ir porque es que igual no vuelvo porque tú sabes el baile del sucus allí y todo eso y coupé de calé entonces yo igual me quedo allí ya no vuelvo te puedo besar por supuesto gracias gracias a ti corazón estoy pensando que igual hay que traducirlos al swahili pues mira estaría fenomenal y hablando de swahili los niños de Kenia me dijeron deja de traernos libros en inglés que queremos leer en nuestra lengua y hace poco hemos hecho una campaña en swahili así que hablaremos con los editores que hemos conocido en Tanzania para ver si los podemos traducir yo te ofrezco estos libros a los que necesites o si hay que escribir alguno más y lo que sea también en un audiolibro como lo quieras todo lo que son mis libros y si te vienes con nosotros oh madre mía que me encanta este plan señor por supuesto cuenta con ello vamos a ver y si te vienes con él